A continuación les presentamos una selección de películas de guerra estrenadas en el 2021. Algunas de ellas fueron estrenadas en el 2020, pero por cuestiones de la pandemia, han vuelto a ser estrenadas en el 2021 y hemos tenido la oportunidad de verlas. Para no alargar el video, solo presentamos nuestro score. A las que les hemos dado una estrella, son películas que para nosotros no valen la pena ver, por ser malas, con una producción de poco nivel, malas actuaciones, una historia o trama mal expuesta en el film, es sonografía de efectos especiales malos o promedio, entre otros factores o una combinación de los mismos. Gracias a todos. Dara of Jasenovak Sigue la historia de una joven llamada Dara, que es enviada a un campo de concentración en Croacia durante la Segunda Guerra Mundial. Un joven soldado holandés, desplegado para reprimir los esfuerzos de independencia posteriores a la Segunda Guerra Mundial en la colonia holandesa de Indonesia, se encuentra dividido entre el deber y la conciencia, cuando se une al escuadrón de élite de un comandante cada vez más despiadado. El desertor Es el año 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Tras sufrir un accidente, Walter, un joven soldado alemán, es enviado a una pequeña unidad en los bosques polacos rodeada de guerrilleros partizanos. Pronto se debate entre el sentido del deber, la culpa y su propia conciencia, un conflicto interior que se agravará tras enamorarse de Wanda. Una guerrillera polaca Saltwater The Battle of Ramry Island Un grupo de soldados busca un almacén secreto de municiones del ejército japonés, enfrentándose a temibles cocodrilos de agua salada en los pantanos de la isla de Ramry, inspirado en eventos reales durante la Segunda Guerra Mundial. The Forgotten Battle Un piloto de aplaneadores británico, un niño holandés que lucha en el lado alemán y una mujer holandesa, miembro de la resistencia, terminan involucrados en la batalla del Escalda. Sus opciones difieren, pero su objetivo es el mismo, la libertad. Durante la Primera Guerra Mundial, un grupo de mineros británicos son reclutados para hacer un túnel y colocar bombas debajo de las trincheras alemanas en el frente de batalla, con la esperanza de romper el estatus quo durante la batalla de Mesines. Cuobadis Aida Aida trabaja como traductora en la ONU en la pequeña ciudad de Sebregnisa. Cuando el ejército serbio ocupa el pueblo, su familia está entre los miles de personas que buscan refugio en los campos de la ONU. Como participa en las negociaciones, Aida tiene acceso a información importante para tratar de ponerlos a salvo. Una noche fría de invierno en Afganistán está a punto de peorar mucho para Rana Rae, un soldado gurka que se va a custodiar un puesto militar británico. Cuando el capitán Noah Brandt llega en busca de refugio de un grupo de operaciones especiales rebeldes y una célula de talibanes fuertemente armados. Aida 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 Aida